Es un tema que se ha tratado aquí en la reunión y creo que coincidimos todos de que por un tema de seguridad lo más conveniente es que se mantenga la política que se ha venido manejando en los últimos partidos, en los últimos clásicos. Han habido antecedentes en los partidos que se juegan tanto en el estadio Banco Pichincha como en el estadio Capuel y no queremos correr riesgos. Creemos que la prioridad es la seguridad del público asistente, por ende se mantiene esa medida de que se jugará el partido solamente con público local, en este caso la hinchada de Barcelona y queremos exhortar y hemos hecho la recomendación que también seguramente la vamos a difundir a través de todos nuestros medios de que se evite que si es que existen algunas otras personas que quieran asistir a ver el partido no vayan hinchas de ML con indumentaria, con camisetas porque justamente la vez anterior hubo un conato incidente con unas personas que habían alquilado una suite y que habían asistido obviamente con camisetas, etc., inclusive con objetos prohibidos de ingresar al estadio como una bengala y que justamente es parte de los controles que estamos implementando desde este día lunes, desde ayer, para evitar justamente que sucedan situaciones como aquellas. Y queremos obviamente con eso evitar cualquier riesgo y preservar la seguridad de los asistentes. Gracias.